¿Cómo se cayó? Lunes, lunes, lunes 28 aquí, preparando el set, o sea, tuve un puto mes, mira, guacha guacha, tuve un puto mes para hacer esto, nada más para arreglar esto, pero no, porque hubo complicaciones de que si me iban a prestar esto, no, la verdad no sé, bueno, la neta, le empecé a mover esta madre, ya, ya lo entendí bien, acá, bueno, el modo principiante más que nada, y este pues ahorita me estoy acomodando nada más, poniendo los audios aquí, para un de acá acá, o sea, es un pedo que debí hacerlo antes, pero no lo hice, te voy a tratar de hacer lo mejor posible de mí para, para que quede bien chido acá el set, y espero que salga bien, y la neta es que también voy a ir a Tepito y, o sea, Ciudad de México voy a llegar días antes, por la neta voy a llegar, a la Ciudad de México voy a llegar 21, si, mi concierto es el 22, pero tú no me voy a agarrar, o sea, ustedes saben lo que me explico, o sea, voy a disfrutar el 21, Ciudad de México, luego un concierto, y ya luego me voy a ir para mi rancho acá, así que pues esperemos que salga acá, un trabajo, esa señora, ¿qué está haciendo esa señora? esta abuela, esta abuela, no sé, un pedo así, y un profe, no, profe toca, como, ¿por qué está haciendo eso de esa mamada, wey? ¿qué es eso? pero igual esperemos que salgamos bien, ahorita me quedé, me quedé en sample, de sample y de todas estas, así que pues, animo a apresurarse antes de que se haga la sample 15, 19, 19, 19, bueno, todo como ya termine, bueno, me faltan algunas canciones y chancho modifique algunas, pero son las 9 de la mañana, pero todo un día, nada más queda un día, sólo un día, necesita hacer esa cosa en un día, pero lo más que ahorita me están pidiendo, este, diseños, flyers, y no sé, no sé cuáles hacen ya, ya me quedó la verga, la verga ya me quedó, ya me quedó, ya me quedó la verga i don't eat food i don't eat food i don't eat food i'm looking good i don't even feel i'm feeling nice i'm looking good today i bought a new suit i'm bout to go to work and praise god i feel like celebrating i ain't been fucked up yeah i been fucked up still going hard i feel like celebrating ok i'm fucked up yeah i been fucked up still feeling nice yeah i feel great everything's great everything's cool everything's cool everything's cooler it's cool mhhmmmmmm ican't believe that shit i don't believe that bitch i don't believe these niggas bruh baby No mames, no mames, no mames, no mames, acabando de abrir esta bolsa y tiene esta memoria, pinta que esta memoria se ha perdido en Guadalajara. El Íñate, estamos esperando ese modofoque, no veo de ningún modofoque por aquí, no los veo, no los veo. Me llaman que me vaya con la Virgen en el sitio por favor. Les habis madato, no veo de ningún bobo VOFE, no los veo recuer. Les cuento la situación chistosa, ya me había encontrado con el comando burrito y Elkumín, pero ellos no me miraban, estaba en frente de ellos y no me veían x diririririririririririririririririririririririririririsderePero pero luego les dije hora y eso es todo. ¡qué chistoso miento! No tengo vídeo sobre esto, pero después de recogernos, nos dirigimos a unas calles por Tepito para dejar nuestras cosas No tengo que dar una introducción sobre Tepito, ya que busqué Tepito en Google y dicen que es peligroso Y la neta en un carro se ve normal pero me han contado que si es una madre peligrosa Pero igual hicimos un mini recorrido por el tianguis, viendo lo que ofrecen Tepito y yo y comando Fuimos testigos que venden de todo, literalmente de todo Ya después de llegar al final, dejamos nuestras cosas, y nos fuimos al templo de la Santa Muerte Porque soy devoto pero no quiero dar detalles de eso, nos fuimos en el metro Fue la mierda más divertida pero en mi interior asustado porque nunca me había subido a un metro Y llegamos al centro, ahí ya si pude grabar unas historias para Instagram ¿Dónde estamos? Ahí está Coman Riqui Morty, eres muy fuerte pero Cristo Reylo es mucho más y así es Morty Es que wey, imagínate, mira Tepito, visitaba la Santa Muerte y luego encontraste el volumen Saluda a la cámara culero Hola wey, ¿cómo andamos? Vamos a ver si los esperamos, ahí pregunten y los lleguen ¡Eyo, eyyo! ¡Eyo, eyyo! La puerta 8, por favor. ¡Venco! Muy amable, gracias. Vamos a felicitar. Esperen, la puerta 8. ¿Saben qué? ¿Eh? ¿Están ahí agotados? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No hablas! ¡No hablas! ¡No hablas! Graba la llegada de Janvili. Me cremajo, su style shoot. ¡No hablas! ¡Sí! ¡Sí! Me dejó de decir... ¡Dile! ¡Ey, Marco Antonio! ¡Madre! ¿No te gustó un soldado? ¡Ey, Marco Antonio! Te recomiendo que Marc me sienta mejor, güey. Que el soldado está hecho precisamente para que se tiene cinta diferente, güey. No entiendo qué te está pasando por la cabeza, Marco Antonio, la neta. Escúchalo, escúchalo, dejo de tarea, mira, escuchar otra vez el resultado por lo menos tres veces completo. Y entonces va a entender. Si te lo saltas, la neta, ya doy por tu comentario como inválido, automáticamente. Vale, muchas gracias. Chingues a tu madre, Marco Antonio. Chingues a llegar al sangriento en unos segundos, arribamos al sangriento, reacción épica, a la verga, a la verga, a la verga. Este es el sangriento más adelante. Mira a la derecha. No, 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 no. No, 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 no y el stage, que opinas del lugar acá, también más senso Y a, faaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vámonos, las por las que estaban en funcionando Y a, faaaaaaaaaaaaaaa No, ese éxito, no, no, yo No, 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 no , no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el sangriento, si se ve el sangriento vacío El chuchiego ahí Un saludo a los watfumos A los nes, watfumos Ya, ya, watfumos Deja de pasarse de verga con esos videos De para morirte de risa Que van a terminar matando a alguien En la vida real Aquí hay una palabra que le dio un salmín Para... Este va para todos ustedes en internet ¡Woo! Vamos a ver sus crines ¡Gracias! 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 Si no, si no, si no hubiera más informantes Ya no quieres sentirme como antes sentabas Cuando tú necesitas que me tengo la comida Cuando te caminan, no me lo haré como parte Cuando te quedo en cala donde voy avanzar a teleinstaller Porque te quectas hay algo en tu amor Me gusta mucho ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas haciendo? Hola ¿cómo estás? ¿Qué te quedasca en las mismas preguntas? No me voy a cansar Ni tú ni yo nos vamos a contar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.